Muy buenas a todos gente, soy Elis otra vez y vamos con el partido número 5 El partido número 5 del mundialito musical Elis Toledo Gente, aquí estamos en nuestro mundialito gente en el que participo yo y participan todos ustedes Ya tenemos dos partidos cerrados Tenemos el partido cerrado de Canserbero el residente Que Canserbero ha ganado y ha pasado octavos de final El partido de Dimash con Luciano Pereira que ha ganado Dimash y ha pasado a octavos de final Gente, que más tenemos Tenemos este partido de hoy gente, el partido número 5 En el que enfrentamos a nuestros amigos NK Profeta desde Venezuela Y a nuestro amigo Bárbaro El Urbano Vargas desde Cuba Gente, bueno ninguno de los dos vive ni en Venezuela ni en Cuba gente Pero digo desde que nacieron ahí, que son de Venezuela, representando a Venezuela y a Cuba De NK Profeta esta canción que vamos a hacer La canción fue la más votada y se llama Goat En realidad estaba esta y otra más Como más votadas fui al programa, le di a elegir una y salió Goat De Bárbaro El Urbano Vargas habían 6 canciones Cada una con un voto cada una Entonces que hice, metí las 6 canciones en ese programa Y el programa eligió la canción Esto es lo que hay Que es la canción que va a competir contra Goat de NK Profeta Vuelvo a repetir parte de las reglas Y parte de mi pedido gente Son dos videos, uno de cada uno Las canciones son estas y compiten entre sí Las votaciones únicas y exclusivamente en los dos videos Un voto por persona Pedido mío, que por favor vean los dos videos gente Vean los dos videos y a los dos videos denle al like ¿Por qué? Porque si le damos al like Los agorismos estos de YouTube Hace que los videos se posicionen más altos Y el canal también Y si ven las dos canciones Hacen que las canciones tengan visualizaciones Y también se posicionen más alto Y el canal también Entonces yo lo que les pido es eso Que vean las dos canciones Que escuchen las dos canciones Y que luego voten por la que más les gusta ¿Sí? Tenemos en el partido número 3 El Chojín y Nach Las votaciones están muy pero muy peleadas gente Muy pero muy peleadas Así que vayan y voten también ahí Por el que más les guste Los dos son de España O sea que es una pelea de aquí, de España Nada más gente Nos vamos a la canción de NK Profeta Mi amigo Goat Vamos allá gente ¡Clin! Y aquí estamos gente Aquí estamos Nos vamos a poner los cascos Para escuchar mejor la canción Y comentar otra cosa gente Yo dejaré aquí arriba Dejaré la tarjetita De... Con el video Información Del especial Del especial 4.000 suscriptores Que tenemos sorteo Gente Este sábado a las 23 horas Tenemos el especial El directo 4.000 suscriptores Y hay sorteo Gente Quiero que todos vayan A donde dejo la tarjetita aquí Y... Y le den Que lo llevará al video Para que sepan Como participar Y hagan todos los pasos Y participen Y ahora si gente NK Profeta Goat Video oficial Y lo sacamos del canal De NK Profeta Gente Vamos allá No tengas miedo a perder Debes temer a no intentarlo Eso Hay una gran oportunidad Ante ti Aprovechala 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 Ya es buena la canción Gente Con ese consejo Ya es buena la canción ¿Eh? Más cerca del piso 40 Y más duro que en el principio Aunque de cuerpo estoy más plácido Pues nunca hago ejercicio No me felicites Sin saber si hoy yo te beneficio Y mi regalo será Sacarte de quicio Recuerdo de niños Ver a Michael Jordan Con John Parkson Y escuchaba a Pablo Milanes Hector y Michael Jackson La generación actual Que nació después de los gansos Les dice go A Lebron Y rock Clase A Marilyn Manson Les gusta que corra sangre Porque no sale de su pena Les encanta los conflictos Cuando es en la vida ajena No te apoyarán por bueno Apoyarán al que más suena Si alguno no me conoce Es el hip hop de Venezuela Se esconden tras un teclado Y disfrutan meter casquillos No valoran tu proyecto Ni aportan a tu bolsillo La violencia es su alimento Pistolas, balas, cuchillos En paz de cáncer Luis Balbuena Y el hacha José Castillo Vean lo que pasa En el monumental La bombonera Hay gente que no quiere fútbol Quiere que el rival se muera De igual forma Cuando pierde Marinos en la caldera Las personas quieren paz Pero exigen más tiraera Elegante al amor Porque el amor El corazón me ha roto Ahora grabaste con micro Después que le tiraste a Soto Ustedes pagan o de gratis Se guindan por el escroto Después me ven por la calle Y quieren pedirme una foto Y qué crítica constructiva Si no has construido nada El éxito llamó a tu puerta Abriste y te dio una patada Cada insulto pa' mis redes Cada grosería plasmada Es mi presencia Que por siempre en tu mente Quedó grabada Me estoy defendiendo Y aunque no deba Doy mi respuesta Ese grupo que salió Del closet con la boca abierta Hace rato Perdió la cresta Y mi nombre a usted le molesta Porque el rap protesta DNK y su historia En las apuestas Debo preguntar o no Porque intentan golpear tan bajo Si no tienen argumentos Pueden irse pa'l carajo Conmigo no tienen chance Reclámale al que te trajo Que superará mi número Más nunca en mi trabajo Lo admito No tengo plata Soy artista independiente Y como dijo Mozart Me faltan chavos Pero no gente Un abrazo al residente Y su gente Lo pide frente Le estreché la mano Y conocí a René Y al exponente Niños ratas Que hablan de sepultura En mi funeral No se han dado cuenta Que fue de etiqueta El recital Pero bueno Si estoy muerto La experiencia es surreal Llegará a primer impacto Un contacto paranormal La vida real Dejó de ser tan dramática Como el beat Madison me obliga a ver Todos los días Peppa Pig Mientras otros reparten Sus regalías Por los beat Yo debo repartir comida En mi carro Haciendo feridas La controversia Ya es pasado Disfruté en cada canción Sin olvidar Que fue la guerra del año Y tengo razón Yo le agradezco a Mike Que enchente a los fuck Y el rapetón Incluso hasta el catón Que me tiró En una publicación Y a mi colega Nesio Intrometido Viviendo en el ocio Los que solo hacían show Con el gobierno Los asocios Fueron los que me vendieron Pensando que era negocio Puedo ser su proxeneta Usted la puta Y yo su socio Yo lo vi en los foros Haciendo el coro Como cheerleader Se juntaron todos Un clan de bobos Como believers Le molesto Porque les tiraba Su máximo líder NK profeta vive Por eso la lucha sigue No descansaré Hasta ver que pague La revolución Yo soy la oposición Que no se vende Con una canción No se trata Del maldito ritmo Presta mi atención Que puedo partirles La madre Hasta en un beat De reggaetón Niños ratas Que hablan de sepultura En mi funeral Niños ratas Que hablan de sepultura En mi funeral Niños ratas Que hablan de Niños ratas Que hablan de Niños ratas Que hablan de sepultura El chivo que maman Que es 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 maman Ya 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 El chivo que maman Que es 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 maman You ready You ready Así se fue ya en mi carrera urbana Y esto es lo que hay Como gym con nadie Acabó rápido en American Pie Corta trayectoria Como las raíces de un bonsai Y corta edad Tenía la niña en el video de 6ix9 ¿Por qué no nombra la bruja Que estoy citando Te soy franco Porque su labor consiste En seguir calentando el banco Estoy pegando De contradicción No estoy nombrando el blanco El que ya tienen en la boca El tema de Terry Barranco Yo canto tanto A cuanto tonto El llanto le atraganto Tormento, espanto Yo levanto el manto Y los aguanto Tu encanto lo suplanto Planto mentas con más tranto Mastico mientras tanto Y planto regla y la quebranto Y aunque piensen lo contrario Mis actos no justifico Pero hay gente muy obtusa No entienden Y yo lo explico Gracias por su apoyo Y yo le doy a Dios Por mi Grammy Cantar con Vico No tuve un talento innato Y siempre saqué malas notas Sin suerte con las mujeres Virgen de esperanza rota No me gustaban las fiestas Ni curdas Ni fumar mota Pero lo que más detesto En la vida Son las derrotas Trabajé más duro Que el resto Se andaban jalando el ganso Escribía más que una foto El día y noche Sin descanso Caminando por el filo De la navaja Voy descalzo Y algunos colegas No lo sé Rick Me parecen falsos Represento al que le hicieron Bullying desde muy pequeño Yo fui al nerd Que le dijeron Que no lograría su sueño Represento al que las deudas Le están apretando el cuello Soy el feo Que se hizo notar En el mundo del vello Soy la cabra inadaptada Freaky como Jack Sparrow Un incomprendido Representando al hip hop bizarro Soy el under de los underground Donde la tierra es barro Que se siente haber subestimado Al que hora lleva el carro Y hasta aquí gente El video Hasta aquí gente El video Muy bueno de verdad Gente Muy bueno de verdad Los que conocen el canal Saben que NK Profeta Me gusta y mucho Gente Me gusta y mucho Este para mí Es uno de los partidos Complicados También Bueno en realidad Todos los del lado del rap Son complicados Porque me gustan todo Gente Pero tengo algunos Que son favoritos míos En este caso Tengo a NK Profeta Y lo tengo al bárbaro El urbano Vargas Que es otro fenómeno También gente Que lo tengo aquí Al urbano Porque es un grande De verdad Gente de Cuba Para todos nosotros Y NK Profeta De Venezuela Para todos nosotros Gente Espero que les guste Espero que les haya gustado La canción Nos vamos a la otra pantalla Y hasta aquí Y hasta aquí gente Hasta aquí la canción Hasta aquí Goat De NK Profeta Partido número 5 Si Les dejaré Aquí arriba La El cuadradito Con el video De El urbano Vargas Si También aquí arriba Antes del video Desde que empieza Desde que empieza Este video El redondelito Con la tarjeta Del video Especial 4.000 suscriptores Sorteo Para que vayan Y se suscriban De este lado El Instagram Del canal Para que se suscriban Suscríbanse al canal Denle like Activen la campanita Dejen su comentario Compartan el video Y traigan gente Al canal Para que se suscriben Y voten Por su artista Favorito Gente Que no nos quede nadie Sin votos Por favor Espero que les haya gustado Y saben que Que gane El más mejor Gracias